El Comité Cívico Departamental de San Vicente y el Ministerio de Educación dieron por inaugurado hoy el mes dedicado al 191 aniversario de la Independencia Patria. El acto se desarrolló frente a la Iglesia Nuestra Señora del Pilar en la ciudad vicentina, en el que participaron estudiantes, autoridades civiles y militares y población en general. Durante la inauguración hubo participaciones artísticas, culturales, en las que jóvenes dieron color y ángel. Asimismo, se destacó el legado de los próceres para lograr la independencia en El Salvador y el resto de los países de Centroamérica, pero también el trabajo que hicieron algunas mujeres para hacerlo realidad. Esa actividad es parte de la planificación que ha realizado el Comité Cívico, las cuales se estarán desarrollando durante todo el mes de septiembre, dijeron las autoridades. Informó para la prensagrafica.com, Mirna Velásquez.